Desde la dirección de la Escuela 218 del Barrio Máximo Abazo lo reclaman. La construcción de un paredón es que este fin de semana un vehículo arrasó con el paredón existente que delimita el patio de la escuela, una escuela que viene sufriendo distintos robos y hechos vandálicos. Esto nos decía la directora del establecimiento educativo. Este sábado, domingo, madrugada, aparentemente un vehículo conducido por alguien que no estaba en condiciones dio marcha atrás y dio con ímpetu sobre las rejas de la escuela, destrozando y tirando todo al piso. Yo vine ayer por casualidad para mirar y controlar un poquito cómo estaba el estado del edificio porque todos los fines de semana estamos con esa alerta y encontré todas las rejas tiradas, el caño que las sostenía doblado y pedazos de mica, de mica de luces. Así que bueno, encontré a la persona dueña del vehículo, estuvimos charlando, me prometió que se va a hacer cargo de los daños que ha causado, que había prestado el vehículo y que no fue él el que dañó. Así que bueno, este es uno de los tantos. Ya en ocasiones anteriores nos robaron, nos sacaron en limpio una cámara que había provisto el Ministerio de Educación para el control de la entrada y la salida. Le arrancaron en limpio, entraron, ingresaron, robaron el carro de sonido. Y aquí no hay nadie que controle porque no tienen portero los fines de semana. Sí, esta es una zona complicada, como hablábamos recién fuera de cámara, muy complicada y se suma que no tenemos casa de portero guardián. Entonces, prácticamente todas las escuelas de Comodoro tienen la casa del portero que vive allí y por ende se ocupa de cuidar, de mirar, de controlar. Bueno, esta escuela no lo tiene, queda sola y esto los fines de semana es tierra de nadie. Y la alarma recién suena si se abre alguna puerta o si se abre alguna ventana. Cuando suena la alarma, yo soy alertada por el sistema de monitoreo que me avisa que ha habido algún problema. Me alertan a mí y alertan a la comisaría séptima. No tengo nada que decir porque la comisaría séptima, inmediatamente el móvil está acá. Si no está inmediatamente, se demoran unos minutos. Pero bueno, la escuela está desprovista. A la buena de Dios.